¡Aplausos! 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 Aparentemente eras tan feliz Que yo me atrevié a pensarte Que muchos me dijeron que encontraste aquí Aquella otra mitad que un día soñaste Y evidentemente no me ocurre No tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo, no se me olvidó Lo mucho que me gustan las caricias Es maldad Y no sé qué mentiras le dirás Si tú sabes que al llegar ¡Acanta, canta! ¡Y aparentemente tú le quieres, tú le amas! ¡Pero si es la canta, canta! ¡Es mi vida lo contrario! ¡Acanta, canta!